Buenas noches, mi nombre es Manuel Santo de Asprillo Olaya, estudiante de contaduría pública de la UNIMINUTO, tercer semestre. Hoy vamos a hablar en el marco de los hitos históricos del método de desarrollo dominante contemporáneo, más conocido como el dominio que ejerce alguien que se considera superior al otro. Esto se dio en los principios de los siglos XVI donde fue la época del descubrimiento, el cual se clasificaba como bárbaro o inferior, el cual esto hacía que se generara alguna presión sobre las otras personas, es decir, que se consideraban como inferiores. En la actualidad aún seguimos clasificando a las personas como inferiores o superiores, el cual a veces decimos que habemos unos de mejor raza o otros de una raza inferior. debido a que esto es algo que no lo podemos cambiar de la noche a la mañana hasta no estar conscientes de todo esto, porque creemos que hay personas que se consideran superiores a las demás sin tener y quieren ejercer ese dominio sobre el otro. En el año 1533, en el tratado de Héctor de Sillas entre España y Portugal, en ese momento donde se da la conquista, el cual se remonta a que se crearon varios, los trabajadores, los campesinos exportaban el material, la materia prima y luego de allá se la devolvían ya procesada pero aún con un costo mayor y eso era prácticamente obligado que los que se consideraban superiores tenían que los que ellos consideraban inferiores tenían que trabajar prácticamente para ellos. En el siglo XIX se dio la construcción, se dio la construcción, fue donde se le dio el nombre de razas inferiores, exactamente, se le dio el cual en esas que digo que se le dio nombre en el siglo XIX, eso abarca a los que es más denominado así o como podemos decir a los indígenas, a los negros, a los mestizos, que eran considerados en su momento como inferiores, como las razas inferiores. El cual los dominantes imponían su raza, sus culturas y todo sobre ellos y el cual ellos tenían que asumir eso de la mejor manera, sin importar, como han dicho las periferias imponían estos criterios sobre esas razas, el cual a ellos les tocaba aceptarlo. En el Tratado de Versalles en 1919, el cual se finalizó la Primera Guerra Mundial, fue donde se iniciaron algunas potencias, el cual estas potencias se repartieron en las colonias para gobernarlas, el cual más adelante esto no se dio porque pues las cosas empeoraron, en vez de salir mejor, esto empeoró, hizo que eso al alzara y tuvieran que buscar una nueva salida para ellos, porque ellas querían manejar las colonias a sus antojos, como por bajo medio presión y esas cosas es que tenían que trabajar, como ellos se debían. Esto es debido al abuso del poder que ejercían ellos sobre esas etnias. Es decir, hoy en día podemos, como podemos ver, es muy difícil hablar de desarrollo con desarrollo, hito histórico del desarrollo inominante. Hoy en día todavía sucede mucho, porque las grandes empresas, todo, quieren coger a los pequeños y tenerlos como subyogados, y pues esto es difícil, o sea, por más medios que uno busca o que se busquen para, siempre va a haber el dominio, ese dominio siempre va a existir, puesto que es muy duro que las grandes empresas, grandes colonias, razas como se consideran, dejen de ejercer ese dominio. Es la misma cosa que como uno dice, como se dice anteriormente, se decía el dominio que uno tiene sobre algo, sobre un terreno o algo, es prácticamente lo mismo, puesto que el dominio que ejercen las grandes, las grandes burguesías o grandes potencias mundiales sobre los otros países que están en vías de desarrollo, es lo mismo, quieren ejercer esa presión que esos países deben de hacer lo que ellos dicen, y pues todo país que está en busca de desarrollo debe estar de... dar lo mejor de sí para poder obtener, pues, ese desarrollo que lo pueda fortalecer, y acabando sobre ese dominio que se tiene sobre... que tienen las grandes empresas, grandes países, ciudades sobre las más pequeñas. Esto es un trabajo para desarrollo social contemporáneo, de parte de Manuela Espeña. Gracias.